Con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a la licenciada María Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del Estado, quien hoy nos acompaña en representación de la gobernadora Mara Lezama, a la maestra Ana Mercedes Castillo Carvajal, magistrada numeraria de la segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral, quien viene en representación del magistrado Heiden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. A mis compañeros diputados y diputadas, a las autoridades que nos acompañan y público en general, y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Buenos días, buenas noches. Hoy revisamos con objetividad y optimismo este primer informe de gobierno presentado por nuestra gobernadora Mara Lezama. Esta décima séptima legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo es especial, no solamente por ser de un plazo breve de dos años, sino porque formamos parte de una transición de una transición que hará historia de un antes y un después en el Estado de Quintana Roo. Por esa razón, estamos obligados sin contratiempos, cada vez más eficientes para dar buenos resultados, siempre leales a la confianza y al mandato que nos otorgó el pueblo quintanarruense. En ello no podemos confundirnos. Ese mandato ha sido el de acompañar y ser parte correspondiente del proceso de transformación profunda que inició en nuestro país y en todos los rincones y en todos sus rincones en el año 2018 y que arribó de manera definitiva a nuestro Estado en el 2022 de la mano de nuestra hoy gobernadora del Estado Mara Lezama, quien ha hecho historia no sólo por ser la primera mujer gobernadora, sino por ejercer un mandato que pone por delante a las personas, al bienestar de la gente, de manera especial a quienes han estado históricamente rezagados y por tanto a los que más necesitan la atención gubernamental e institucional. Es preciso tener estos hechos para poder evaluar correctamente los resultados de este primer año de gobierno estatal que hoy nos ocupa. En efecto, hace un año finalmente llegó a Quintana Roo de manera íntegra la onda expansiva de la Cuarta Transformación, pero para entonces su impacto ya había tenido efectos importantes en algunos puntos de la entidad, destacadamente en el municipio de Benito Juárez, desde cuyo gobierno la hoy gobernadora imaginó, gestionó y obtuvo las voluntades y los recursos necesarios, tanto federales como locales, para hacer posibles los avances que ahora podemos apreciar y evaluar, específicamente en materia de bienestar social y de infraestructura para el desarrollo. Esos son los ejes sobre los cuales tenemos que observar, revisar y evaluar las acciones del primer año de labores del gobierno del Estado, desarrollo y bienestar. El desarrollo de la entidad tiene como impulso principal al turismo. El Estado aporta al país la mitad de todos los ingresos por este concepto y ello es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de los trabajadores del sector por delante, pero también de los inversionistas, de los promotores, de los prestadores de servicios y de los gobiernos, especialmente del gobierno del Estado. El hecho de que se sigan gestionando y obteniendo importantes inversiones en infraestructura turística para ampliar la oferta y con la consiguiente generación de empleos, dan muestra de la capacidad para aprovechar las potencialidades que el Estado ofrece. Por su parte, toda la infraestructura pública con respaldo del gobierno federal que se está preparando, ejecutando, concluyendo desde el Tren Maya las vialidades que habrán de facilitar la movilidad de los locales y visitantes pasando por el aeropuerto de Tulum o por el puente que cruza la laguna Nichupté en Cancún. Serán claramente detonadores para el cambio y la aceleración de la dinámica del sector turístico. El gobierno del Estado también está impulsando proyectos prioritarios para el desarrollo, como son los programas de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable, gestión integral y economía circular de los residuos y el fomento de la transición energética. El empoderamiento y capacitación de las personas, especialmente de las mujeres, para su incorporación independiente en el mundo laboral o productivo, se respaldan con programas como los mecanismos de movilidad laboral, el desarrollo de pequeñas proveedoras, el programa crédito a la palabra de mujeres emprendedoras y el centro de emprendedor del Instituto de Capacitación para el Trabajo. La especial atención que se le está prestando a la seguridad jurídica, a la regularización de la propiedad para el bienestar patrimonial y a la vigilancia para evitar y combatir los riesgos de fraudes o corrupción es de reconocimiento. En cuanto a la otra vertiente, el bienestar de las personas es el faro que guía a la política social estratégica, cuyas únicas modalidades principales tienen hoy el respaldo jurídico y que garantiza su permanencia en el tiempo al estar incorporadas en la Constitución Federal. A ello se agregan los programas propios estatales orientados hacia los grupos sociales más vulnerables, como lo son las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad, así como hacia quienes habitan en las zonas geográficas históricamente más rezagadas. Para respaldar estas políticas de apoyo social y como nunca antes en la historia de Quintana Roo, en esta legislatura hemos aprobado incrementos considerables al presupuesto en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad social, tradicional, traduciéndose en la creación de programas como los siguientes programas Mujer es Poder, Mujer es Vida, Paquetes Escolares Gratuitos, Policía de Proximidad, Equipamiento Tecnológico y Profesionalización de los Cuerpos Policíacos, entre otros. La Agencia de Seguridad Alimentaria, Unidades Médicas del Bienestar, entre otros tantos programas que se han estado impulsando durante este primer año. Programas prioritarios de la gobernadora Mara Lezama, que ha impulsado con éxito para beneficio de los sectores más necesitados de la sociedad quintanarruense. Finalmente, vale resaltar un hecho que me parece innegable. Estamos frente a un gobierno que escucha y es incluyente, un gobierno cercano a su gente. El concepto que predomina es el de democracia, el de respeto a la pluralidad y a las diferencias. Y esta legislatura lo puede atestiguar. Una manera de decirlo, todos cabemos en el cambio, todos tenemos algo que aportar. Gracias a la voluntad insistente de la gobernadora Mara Lezama, en este año se ha establecido una nueva sinergia entre los tres poderes del Estado y entre estos con los diversos sectores sociales que tienen exigencias, demandas e intereses muy específicos. Ello nos permitirá atender los pendientes, los rezagos y las inconsistencias que todavía persisten del pasado. Algunos que son de largo tiempo y muy complejos, mientras otros son propios de las nuevas realidades. No los podemos obviar ni ignorar, pero lo más importante es que hay voluntad y capacidades gubernamentales, legislativas y judiciales para enfrentarlos y superarlos. Así el balance final de este primer año de gobierno es positivo. Se nota la diferencia. El cambio es una realidad. Desde Morena decimos y afirmamos el proceso de transformación está en marcha en México y en Quintana Roo y para obtener buenos resultados y mucho mejores, conviene darle continuidad y vialidad hacia el futuro a la cuarta transformación en Quintana Roo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos